Muy buenas a todos y bienvenidos a la dosis semanal de boxeo en narices rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Durante este día sábado tuvimos peleas de título interesantes que vale la pena destacar. Saltemos directamente a lo ocurrido en Las Vegas, donde ayer monta el tanque Davis derrotó a Frank Martin por knockout en el octavo asalto. Como les anticipé en la previa, Martin ganó los primeros rounds en parte por mérito propio y en parte porque Davis lo dejó. La costumbre del tanque siempre es regalar las primeras vueltas, descifrar al rival y luego atacar con ferocidad. A partir del cuarto round empezó a soltar manos de poder y por un momento se vio frustrado, dado que Martin resultó ser un poco más escurridizo de lo que se esperaba. En cualquier caso, la pegada del retador no hizo mella en su físico, lo que le permitió seguir yendo hacia adelante sin tomar grandes precauciones. Desde el quinto asalto en adelante, el dominio de Davis fue claro. Con muchas fintas y golpes de poder le quitó el volumen inicial de golpes a Martin, quien empezó a sobrevivir en lugar de mantenerse apegado a su plan de combate. En el octavo asalto llegó lo que todos esperaban, Davis lo noqueó de manera espectacular. Una perda izquierda lo lastimó, y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, un gancho al mentón lo dejó en otra dimensión. Voy a alterar a muchos aquí, pero me voy a atener a los hechos. El tanque Davis es una bestia de gran calidad boxística, pero celebrar victorias hipotéticas contra Shakur, Lomachenko y Teófimo López cada vez que derrota a un oponente que sabemos que va a derrotar, no le hace bien, y en mi opinión, no lo convierte en un top libra por libra. Primero que le gane a un top 5 de peso ligero sin cláusulas, y luego me subiré feliz al tren de este gran boxeador. En la coestelar, David Benavides dejó una sensación agridulce contra Oleksandr Bosdik. En la primera mitad desplegó combinaciones pausadas e inteligentes, cortó bien el ring, neutralizó el jab del ucraniano, y mostró su ya conocida velocidad. Hasta el round 6 estábamos todos de acuerdo en que su debut en peso semicompleto estaba siendo excelente, y se esperaba que el ucraniano cayera pronto. Esto no ocurrió, y Benavides fue de más a menos. En la segunda mitad del encuentro, el bandera roja mostró un pobre cardio, escasez de variantes, y una guardia demasiado estática. Bosdik no lo hizo mejor. A sus 37 años confirmó las sospechas de muchos, y definitivamente no es el mismo que era antes de la pandemia. Benavides ganó de manera cómoda en las tarjetas, y concuerdo con lo que dicen algunos. Puede que esté en el limbo donde las 168 libras le quedan chicas, y las 175 le quedan grandes. Personalmente no lo favorezco en ningún caso contra Vibolo Betrevir. Con Canelo veo chances más que nada por la diferencia de peso, pero si fueran de dimensiones similares, favorecería al mexicano. La gran sorpresa de la jornada ocurrió en Puerto Rico, donde el campeón FIB de peso super ligero sobre él Matías sucumbió por puntos ante Liam Paro. Si vieron la transmisión en vivo que hice el día de ayer, me habrán escuchado decir que intuía que esto podría pasar. La razón fue sencilla, Matías ha sido sobreestimado en el último tiempo, y Paro no es ningún boxeador del montón. El australiano boxeó bien desde su guardia zurda, aprovechó las chances de contragolpe cuando tuvo oportunidad, y absorbió bien las manos de poder del puertorriqueño. ¿Qué le pasó a Matías? me preguntaron por ahí. Nada. Perdió y punto. Así es el boxeo. No pasó a ser un costal como algunos señores de Facebook dicen por ahí. Simplemente perdió porque su rival boxeó mejor. Esperemos verlo volver con mayor fuerza en el futuro. Otra sorpresa interesante se dio entre el dominicano Alberto Pueyo y Gary Antoine Russell. El estadounidense venía invicto en 17 peleas, todas ellas ganadas por knockout. Pueyo lo expuso con gran boxeo, contragolpes certeros y potentes, y una paciencia envidiable para mantener el plan de pelea por 12 asaltos sin entrar en desesperación. Russell solo se enfocó en noquear sin tener un plan B, mientras que Pueyo desplegó todo su arsenal para así llevarse una apretada decisión dividida. Pasemos ahora a las peleas que no cumplieron. Carlos Adames dio una pálida presentación contra Terrell Gauchá, y ganó por decisión unánime para así retener el título mundial CMB de peso medio. En Londres, Chris William Smith ganó por la misma vía ante Richard Dierkborg, o como se diga, y retuvo su título mundial OMB de peso crucero en otro combate aburridísimo. En la misma velada, el vistoso Ben Whittaker venció a Eguaritze Ezra Arianica, en un pleito que brilló más por el show de Whittaker que por su boxeo. Finalizamos con otra ridícula noticia de Ryan García. El ser de luz tuvo un altercado con Caleb Plan durante la pelea de Davis y Martin. El ex campeón mundial de peso supermedio le arrojó una cerveza y el motivo es simple, Ryan ha estado hablando basura de su esposa hace días. Esto va a terminar muy mal para Ryan si es que no se trata, se los digo desde ya. En fin, por favor comenten cuál fue su pelea favorita de la jornada y contra quién les gustaría ver a Davis en su próximo combate. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!